Fuimos extendiéndonos por la necesidad y el requerimiento que necesitaban las personas por el servicio. Fueron creciendo y creciendo todo lo que es la vía dable. Fuimos hasta Aguamote, cogimos Bremetral. Indudablemente, siempre nosotros para pedir, haciéndole una comunicación, como se debe hacer, a las autoridades pertinentes en ese tiempo, en la CTG, después la CTE y ahora la Autoridad de Tránsito Municipal. Se lo ha hecho por informes, comunicaciones, haciendo un examen y una evaluación sobre la línea, qué requerimientos la gente nos pide mediante firmas, recaudaciones firmas. Y la verdad que sí, nosotros damos un servicio, por lo que fuimos los pioneros en pasar por la Autopista Terminal Pascuales, la primera línea que pasó por ahí. La línea tiene un gasto relativamente fuerte, pero la verdad es que la cooperativa siempre se ha manejado con respecto al usuario. Nosotros vivimos del usuario. Si no tuviéramos la aceptación del usuario hacia nuestro medio de transporte, no hubiéramos crecido como cooperativa, no hubiéramos crecido como línea, ni la 118, ni la 54, ni la línea 112. Entonces se ha generado un cambio en una propuesta a dar un mejor servicio al usuario. Por eso es que escogen, gracias a Dios, el servicio de nosotros. Y hemos querido siempre tener las unidades limpias, tener las unidades en buen estado, darle las seguridades respectivas al usuario. Tenemos asegurados a los conductores, asegurados a los carros, asegurados a todo usuario que está dentro del transporte. Cuando hubo el SOAT, tenemos obligación del SOAT, pero sin embargo nosotros teníamos un seguro mucho mayor para dar una seguridad tanto al conductor del vehículo como a las personas que transportamos. Porque muchas veces, cuando uno está manejando el vehículo, el conductor que maneja regularmente en su trabajo, entonces ¿qué dicen? Ya conocen mucho a los vendedores, pero así mismo se meten otros en la colada que hagan que hagan mal al transportista. Porque comienzan a asaltar a la gente y le dicen ¡Oh, tú eres el cómplice! Pero en realidad, ¿qué puede hacer él? Hay muchos que se meten en la multitud cuando son horas pico y en centro sector, como puedes ver, en la entrada de la 8, a golpe de 6 de la tarde, uno parquea el carro y se suben 20 personas. Ahí aprovecha el pillo, el asaltante, en involucrarse con las personas para poder ingresar a la unidad. Y no podemos hacer nada. Gracias a Dios también tenemos, que nos ha ayudado muchísimo, en las cámaras de seguridad que nos implantó la Agencia Nacional de Tránsito, en las cuales tenemos la colaboración de la Policía Nacional. Cuando pasa un percance, de una manera muy astuta, el conductor tendría que aplastar un botón de pánico. Esto es un área de tres personas, es de un triángulo entre la autoridad, el transportista y el usuario, que es el ciudadano. Si no funciona uno de los tres, en realidad es difícil dar un excelente servicio.